Ahora que han pasado algunos años Que otros labios no cambiaron El sabor de tu partida Sabes que no quise hacerte daño Y no sabes que te extraen Y otras cosas de mi vida Que no sabes cuánto te lloré Que morí mil veces cada vez Que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé Que otra vez te voy a conocer Y a quererte más que en la otra vida Porque cuando amo un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser unidad Así son las cosas del amor No se engañe el corazón Con amores de mentiras Así fue Como ves no te olvidé Hoy nos vemos otra vez Son las cosas de la vida Ahora que estás de nuevo a mi lado Que las aguas se calmaron Y escribimos punto aparte Quiero que me mires a los ojos Porque tienes mi silencio Tantas cosas que contarte Que no sabes cuánto te lloré Que morí mil veces cada vez Que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé Que otra vez te voy a conocer Y a quererte más que en la otra vida Y a quererte más que en la otra vida Porque cuando amo un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser unidad Así son las cosas del amor No se engañe el corazón No hay paciencia ni razón No hay paciencia ni razón No hay paciencia ni razón Así fue Así fue Como ves no te olvidé Hoy nos vemos otra vez Son las cosas de la vida Porque cuando amo un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser unidad Así son las cosas del amor Así son las cosas del amor No se engañe el corazón Con amores de mentiras Porque cuando amo un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser unidad Así son las cosas del amor No se engañe el corazón Con amores de mentiras Así fue Como ves no te olvidé Hoy nos vemos otra vez Son las cosas del amor Hey ladan', he ladan, he ladan, he ladan, he ladan, he ladan la Quisiera darte mi niña un viaje a la luna Que todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tenga lo que yo nunca pude tener Que más quisiera mi dulce bien que hacer de tu vida La sustancia y ser la fina fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Y hoy me pides que te compre un reloj de piel Te doy mi sol, cada de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan, está mojado en el café de Colombia Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Que más quisiera mi corazón que en un carro nuevo irá a buscarte Y verte siempre a la moda París, no yo Si por más que yo te quiera es que no me alcanza Y aún debo aquella cartera de Cristian yo Te doy mi Dios un beso en el amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi paz, un niño que está por nacer Colombia Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Te doy mi sol, te doy mi calma Te doy mi sol, te doy mi calma Te doy mi sol, te doy mi calma Te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal Te doy mi sol, te doy mi paz, te doy mi paz Te doy mi Dios, te doy mi sal Aquí está Carlos Iba Medina, Charlie Bogotanísimo Distrito Especial Te doy mi sol, te doy mi calma Te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal Te doy lo que pueda, Teletón Aunque sea un poquito, Teletón Y los que tienen mucho, mucho Y los que tenemos un poco, poco Pero si somos muchos y nos unimos y somos todos Entre poquito y poquito cambiamos todo Cambiamos nuestro país, cambiamos todo Teletón